Hola amigos de Avicultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son los breves del sector avícola de esta semana. En la segunda parte de la entrevista con Pablo Sherwell, analista de Rabobank, habló de la oportunidad que existe para incrementar la ingesta per cápita de proteína animal y cómo la promoción y comunicación positiva incentivaría un aumento en la ingesta del consumidor. Al presentar la propuesta del Día Nacional de la Proteína Animal para el 27 de febrero, la diputada Kukis Camarena advirtió que la desinformación y ataques al consumo de estos alimentos genera desnutrición y representan una amenaza para la salud. La ONSA celebró que durante los últimos tres años el uso veterinario de antibióticos bajó 13% a nivel mundial. Este logro resaltaron es clave en la lucha contra la resistencia antimicrobiana de los sectores pecuarios. La Unión Ortodoxa de Judíos de Estados Unidos certificó como kosher por primera ocasión a una variedad de carne de pollo cultivada por el laboratorio de la empresa Super Meat. El IUSDA estimó que la carne de pollo será la proteína animal más exportada en el mundo este año debido a que superará los 13.7 millones de toneladas. Esto es más de lo proyectado para el cerdo y la res. Muchas gracias por acompañarnos en la frena del sector avícola. Nos vemos la próxima semana.